Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Angie Tapia y hoy nos encontramos nada más y nada menos que con Annie Palacios. ¿Cómo estás, Annie? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es lo que... bueno, primero, ¿quién es Annie Palacios? Para la gente que no te conoce. Oh, Dios. Buena pregunta. Buena pregunta, sí. Soy peruana, soy escritora, desde que tenía 12 años, ya se me imaginarán. Soy periodista, amante de la literatura, esposa, mamá. Fundadora de Contacto Latino. Me olvido de esas cosas. Fundadora de Contacto Latino. Ganadora de premios. Ganadora de muchísimos premios literarios, gracias por eso me acordaste. Fundadora de Pukillari Editores. Y ahora mismo la Feria del Libro. Exacto, y bueno, antes de entrar con la Feria del Libro que ya viene en septiembre, pero a mí me gustaría que me contaras un poquito, ¿cómo es que llega Annie aquí a Estados Unidos? ¿Cómo esta perona escritora llega, pues aquí a Estados Unidos? ¿Y cómo es que, pues, sigues en todo lo que es la literatura, en convertirte en escritora? Bueno, es... ha sido una ruta bastante larga. Eh, llegamos en 1988 a Estados Unidos, o sea, ya casi casi hace 30 años. Ah. Eh, y... y vinimos... ¿Llegaste con tus papás, con tu esposo? No, con mi esposo y mi hija que cumple, que cumple 30, eh. Tenía 10 meses cuando vinimos. Vinimos solamente dos, supuestamente por dos años para una maestría, y de ahí nos regresábamos, ah, pero luego mi esposo tuvo una oportunidad de trabajo acá en Columbus, y así fue como nos quedamos acá. O sea, que a los 30 años los tienes aquí en Columbus. Eh, con la excepción de que nos fuimos por 7 a Texas. Ah, ok. Y después, de alguna manera, regresamos de nuevo. Exactamente. Y la escritura, bueno, yo siempre he escrito, eh, como periodista, eh, en publicidad, en el Perú cuando vivía allá, trabajaba como, eh, copywriter de publicidad, y por muchos, muchos años de periodista acá en Estados Unidos. Y, eh, pero con los libros, eh, es una aventura un poco nueva. Recién vamos unos, eh, 10 años. Escribí mi primer libro en el 96, pero de ahí lo dejé por muchísimos años y regresé. Regresaste. Uh-huh. Oye, ¿y cuál fue el primer premio que tuviste? El primer premio lo gané en el año 2010, con mi primera novela, eh, se llama Nos Vemos en Purgatorio, y, eh, ganó un premio que se llama el International Latino Book Award. Ganó dos premios, en verdad, pero había uno mejor que el otro. Le hago más publicidad a uno. Ah, y, 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 y tuve la felicidad de que, siendo mi primer libro, le ganó a Pablo Coelho. ¿Le ganaste a Pablo Coelho? Sí, yo quedé en primer puesto y él en segundo. Guau, o sea, eso es, eso es, eso es algo digno de, de presumirlo, por supuesto. Exacto. Entonces, como que, eh, eso me puso arriba, ¿no? Claro, tenía un impulso tremendo el de ganarle a Pablo Coelho. Exacto. Y entonces, una vez que sucede eso, eh, la mayoría de escritores saben esto. Una vez que terminas un libro, la necesidad de escribir el siguiente viene, pero inmediatamente, y así sucedió, ¿no? Inmediatamente después escribí el segundo, el tercero, el cuarto, y ahora es, este, una cosa que, que cada año tengo que escribir uno. Ay, para la gente de aquí de Columbus que no se imagina la comunidad tan grande de escritores que hay aquí, ¿qué les puedes decir, Ani? Aquí estamos. ¿Aquí estamos? ¿Cuántos son? Aquí estamos y no nos vamos. Ah, en realidad no tenemos una idea fehaciente de cuántos somos. Pedro, más o menos. Porque, eh, los que yo he contado, más o menos, son unos 15, eh, entre los que están en la, en la sociedad de escritores, y hay, hay varios que son poetas, y algunos que escriben, eh, cosas para niños. Hay, hay una variedad de, de, de escritores en Columbus que, que, que falta que la gente conozca. Exacto, porque hay mucha gente que, que no los conoce. Digo, yo en lo personal, no te conocía. Exacto. No, o sea, hasta ahorita me, me estoy enterando de la comunidad de escritores tan grande que hay aquí, que eso nos lleva a, al siguiente tema, que es, bueno, la primera feria del libro. Sí. Aquí en Columbus. Sí. Eh, cuéntame cómo va a estar eso. Bueno, la primera feria del libro, eh, nace, nace de, todas las cosas de mí nacen de, ¿cómo puedo ayudar a que funcione algo? ¿No? Eh, veo, veo una, una, ok, eh, tenemos una feria del libro en Chicago, hay una feria del libro en Nueva York, hay una feria del libro en, en, en Washington. El libro latino, por supuesto. Houston, claro, libros latinos. Eh, feria del libro, libro hay en todos lados. Sí, exactamente. Pero yo siempre he sentido que los que escribimos en español no tenemos el suficiente apoyo. Fue la misma razón por la que empecé con Guillaria. Con los suficientes espacios, ¿no? Exacto. No nos conocemos, eh, eh, falta, falta ese, ese apoyo, esa, este, eh, comunidad, digamos, que todos nos conozcamos, ¿no? Y lo he trabajado por muchísimos años, eh, con diferentes cosas que he hecho, y entonces, eh, eh, Yuri Müller de, de Mamás y Mujeres Latinas, se vino a entrevistar un día, y me dijo, ¿y qué tal si hacemos una feria del libro? Y yo, que me mando, me mando en todo, y dije, vamos, lo hacemos. Entonces, la feria, estamos súper, súper felices con la feria, porque, eh, va a ser en un local cerrado, lo cual ayuda un montón, no hay problema de, de clima. De clima, eh, que siempre es problemático. Que mira que no pasa, ¿verdad? Nunca pasa, entonces, eh, y entonces, eh, va a ser el 23 de septiembre de este año, en Columbus, Ohio, y estamos ya casi, casi llegando a los 40, nuestro tope va a ser 50 escritores. 50 escritores latinos que vienen a, a esa primera feria del libro. Vienen a la feria, y vienen, mira, eh, la felicidad y la responsabilidad al mismo tiempo, de, viene gente de Canadá, de México, de España, de Chile, de Chile, viene gente de California, de Miami, de Texas, de Washington, Chicago. Muchísimos lugares vienen aquí a la primera feria del libro. Exactamente, exactamente, porque se ve que hay una necesidad, y Columbus realmente es un muy buen lugar, porque es un lugar estratégico. Es muy estratégico. Entonces, eh, estamos tratando que, que venga muchísima gente ese día a visitarlos, a comprar libros, a escuchar las charlas, eh, a conocer más acerca de la variedad que tenemos de escritores que en Estados Unidos. Claro, es muy importante. Oye, bueno, ¿qué le dices a una comunidad, eh, que no es muy buena lectora? Porque desgraciadamente nuestra comunidad, y nos duele aceptarlo, pero nuestra comunidad, pues, no somos muy lectores, ¿no? El grosor de la comunidad latina, ¿no? Es lectora que le dices tú a esa, a esa parte de la, de la comunidad latina. Porque es bueno leer. Se están perdiendo de mucho. Leer es lindo porque te, te lleva a un lugar, a otra época, a... A situaciones, a situaciones, expande tu vocabulario, realmente te relaja, te mejora tu gramática, te ayuda a entender problemas, te ayuda a entender cómo vivía otra persona, o cómo vivían otras personas en otra época. Y yo creo que estamos perdiendo en esta época, en esta era, la gente no sabe ni leer ni escribir. Estamos yendo para atrás. No estamos volviendo analfabetos. Y el que sepa leer y escribir va a ser el que va a tener el poder en el futuro. ¿No? Pero si quieres ser, quedarte abajo, porque no leas ni escribes. Pero si quieres ir subiendo, leer y escribir es muy, muy, muy importante. Es bonito y es importante. Yo creo que también valdría la pena incluir en eso de saber leer y escribir, porque mucha gente sabe leer y escribir, pero no comprende. Entonces, la comprensión de la lectura yo creo que también es algo fundamental. Es muy, muy importante. Yo creo que la gente ahora ya no piensa mucho. No piensa, se ha perdido eso. El valor de sentarte y pensar y razonar. Sabes que tenemos todo en un segundo con el internet. En la literatura, al revés que otros medios, la literatura, tú tienes que poner de sí mismo. Tienes que pensar cómo es esa persona, imaginártela, cómo hablaba esa persona y cómo era ese lugar. Y cada uno de los que lea un libro lo ve de una manera diferente. Es un medio que te invita a poner. Mientras que cuando ves televisión o escuchas la radio, tú no estás poniendo nada. Claro. Te lo están todos dando. Todos te lo están dando. Exacto. No estimula tu creatividad. Exactamente. Exactamente. Es por eso muy importante leer. Muy, muy importante. Ay, Anny, pues la verdad te agradezco muchísimo esta charla. Ha sido bastante agradable. Va a tener que tenida y educativa. Y bueno, pues recuerden amigos que Canal Hispano TV va a estar aquí pendiente de la Feria del Libro y vamos a estar entrevistando a varios escritores que vienen, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente muy interesante. Va a ver de todo en la Feria del Libro. Va a ver novelas, va a ver historias interesantes. Va a ver libros de no ficción, de finanzas, de cosas sentimentales, de autoayuda. O sea, va a estar muy variadito. Súper variado. No tienen pretexto para no acudir. Exacto. Estamos tratando de hacernos lo más variados posible. Estamos tratando de traer los escritores más variados posibles realmente. Ayúdenos a darles la bienvenida en Colombia. Claro. Y a compartir el evento, ¿no? Porque es un evento, la verdad, culturalmente muy importante para nuestra comunidad. Pues otra vez, te agradezco mucho. Gracias a ti. Seguimos aquí en Canal Hispano TV, una ventana a tu comunidad.